¿Cuánto se hace? El puente va y la vamos a apurar cuando estemos dentro del paraje. ¡Soy ansioso! ¡Soy ansioso! ¡Vale mucho! Vamos haciendo un predácar acá, ¿eh? Lo bueno de esta zona es que no hay señal. No pregunta por esta roma. Claro, después pregunta por qué no está bien alineada esta goma. Me parece que está un poquito 7 grados, 5 grados corrida de ese Mauro. Claro, mirá el trato que le da al pobre Vengador. Vos acordate que hace 5 años que no venís para acá, no sabés cuál es el estado de los caminos. Y cuando vas a correr el bácar tampoco lo sabés. Es más o menos así. Mirá que no se le ha dado. ¿No? Sí, porque aparte, agarra ahí, le agarra el camino, le da para adelante. Estamos a los saltos en el Vengador. ¿Cómo vas? Cute y contento. Estamos volviendo al pago. ¿Al final en qué estamos? ¿El equipo Mercedes-Benz o Rastroquero? Rastroquero, Rastroquero, Rallio, Mercedes-Benz. No, todavía estamos en Mercedes-Benz porque las alfombras siguen estando. Ah, tenemos alfombras de Sprint en el principio estamos corriendo en Mercedes-Benz. ¿Eh? Pante o un poroto al lado. Uy, mirá se atropelló un chivito de eso. Mirá que la alfombrada. Y hay que, o sea, llegar a trapezar un chivito de eso, tiene que tener una sepultura vikinga. Y hay que quemarlo. Hay que quemarlo y todo. O sea, hacerle los honores. Hacerle los honores al chivo de hacer una sepultura vikinga, una despedida de ese estilo. Una muerte vikinga. Claro, obviamente. Y pobre chivo. ¿Qué culpa tiene? El chivo este que tengo acá, ¿qué hacemos? Nada, pero lo hacemos en la reencarnación. Claro. La reencarnación del estómago. Pasa a otra vida, a una mejor vida. En varias vidas, en realidad. Si lo piensan comer ustedes solos. Claro, claro, ese es el tema. Uy, uy, cómo vamos acá adentro. Vamos a compartir el chivo. Sí, con el calor que hace acá adentro, lo que tenés conectado a la calefacción acá. Hace un calor barro que tiene conectado a la calefacción Mauro. Ahí sí íbamos a compartir chivo. Puse directa en invierno y como estos días el día siendo frío no la saqué, pero no calculaba porque veníamos al noroeste. ¿En qué cambio vamos de velocidad? Bueno, si contamos desde el principio estábamos en once. En la onceava. La marcha de este vengador. Rastrojero 1964, ¿eh? Más o menos 223 kilómetros por hora, ¿no? O sea, vamos. Vamos a 44 kilómetros por hora. Milla o igual. Milla, milla, milla. Milla. A ver, vamos a 53, 55, 56. 60. Me dolió esa toma. Uy, mirá lo que hay ahí abajo. Bueno, vamos a la bola. Es un llamado, ¿eh? Mirá los arenales que hayan encontrado en la derecha. Sí, ahí están los arenales. Linda zona, Martín, ¿eh? Milla, lilla. Pero eso acá te sé que en mi infancia fue jugar al rally siempre acá. Como que estabas en el Lácar. Seguramente. Sí, ¿con qué corrías? Puente Arroyo Barrancas. Con el G100, con el 125. Mirá, la gente, tenemos público allá, la gente mirando, saludando. Mirá, nos ven. Identificamos con el número 213. Miren lo que es esto. Con respecto al puente, que han hecho un baile, lo vamos a pasar despacio, porque este puente... Paso un poco responde. Este puente fue un puente de cemento que se lo llevó la última inundación. La inundación a la que vinimos a traer las donaciones. Cayó el puente. Así que quedó esta parte sola. Y hicieron el baile. Ahora vamos a pasar la otra parte del barranca, el otro puente de cemento, que es el que quedó en pie. Miren el Arenal que hay ahí abajo. ¿Te gustó, Martín? Sí, está muy bueno. Le dan un abrazo. ¿Todo lo que hay para hacer un poco de lío acá con las camionetas y las motos? Sí, se pudiera bajar.